¿Cómo es el departamento que Steffi Berardi compró en Mar del Plata? La famosa panelista de LAM y Mañanísima, deslumbró a sus fans en las redes. Una de las figuras más conocidas y que logró ganarse su lugar en el mundo del espectáculo, sin dudas es Steffi Berardi. Además de formar parte de LAM, el ciclo de América TV junto a Ángel Debrito y demás compañeros, así como también en Mañanísima junto a Carmen Barbeiri y Pampito, la morocha brilla en sus redes sociales representando algunas marcas. A través de su cuenta de Instagram, Steffi Berardi compartió un video de su nuevo departamento en Mar del Plata, del cual es propietaria, a pedido de sus miles de seguidores. La famosa sorprendió a todos con esta nueva adquisición y recibió muchos aplausos en las redes. Este es el depto que me compré en Mar del Plata. Y muchos me preguntan cómo hice, comenzó diciendo Steffi Berardi en el video de un post de Instagram. La panelista fue recorriendo todo el departamento, el cual es amplio y muy luminoso, un espacio con el que cautivó a toda su comunidad. Por lo que se puede observar en las imágenes, Steffi compró un departamento que cuenta con un dormitorio, cocina, comedor, baño y una increíble vista hacia el mar. Según contó en sus stories de Instagram, el edificio queda a unas 7 cuadras de la playa. Además de mostrar el departamento, la figura de LAM contó cómo hizo para adquirirlo. El departamento que me compré en arroba cuasur barra baja edificios. Muchos me preguntaron cómo hice. Acá les cuento todo. Me metí en un pozo hace 3 años, entré con el 20%, a los 2 años un refuerzo del 18% y después todo en cuotas, 180 en pesos. Lo mejor de todo, es que te lo entregan a los 36 meses desde que entras. Así que, aunque me falta, ya lo estoy disfrutando. Si tienen más preguntas, escríbanle a ellos, escribió Steffi en su red.